Algunas personas que han confirmado, esto va a ser por países, los países representados van a ser México, España, Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos y Chile, si no me equivoco. ¡Miau, Estados Unidos! Personas que han confirmado, algunas al menos, Comanche para El Salvador, Capri y Lunaria para Chile, Latecito y Charlitos para Estados Unidos. El Latecito es estadounidense, Latecito no es el de Ibuya, recién me entero, bueno, bueno. ¿Latecito y Charlitos para Estados Unidos? Carlitos, ojo con Carlitos estadounidense. Lau Gamer y Flex Vega para Colombia. Aquino y Andin Zayn, o El Zayn, para Perú. Aquino. Goncho y Carrera para Argentina. En España, uno todavía no estoy, no es cierto, dos, no estoy seguro, así que no los voy a decir. Pero ya se imaginarán quién es el pro de España. Ni idea, ah, Benijú. Es de español, ¿no? Y para México, solamente la señorita Rivers ha confirmado. Oye, pero si son dos. Otro mes más, mi Lord. Si son dos, más vale que Aquino sea el pro, ¿eh? Yo creo que, a ver, a ver, son dos por país, men. Yo, a ver, a ver, vamos a ver, a ver, señor, Aquino, señor, a ver, a ver, habrá jugado. ¿Cuántas copas? Aquino, ¿copas? ¿Cuántas copas tenés? ¿Cuántas copas tenés? ¿Son tres? Ah, son tres. Ah, entonces todo bien. Gracias, Neologitis, por tus dos meses. El pro todavía no sé si 100% se va a quedarse ahí. Y la otra persona todavía no me confirma. De hecho, ni siquiera me ha contestado, así que posiblemente lo cambio. Pero en México hay opciones. Hay mil opciones, así que tranquilos. Ah, recontra. Claro, claro. Bueno. Bueno. Está bien.